Música Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos, los seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho, donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame, que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender, que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame, que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree, y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente, hoy quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, como eres por tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro divino señor, si cometemos un delito Cometemos un delito Pero a Daniel le va a pecar un por tentación, y yo no somos distintos Que traviesos somos, y que bien se sientes, y nada, no, 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 no Desnuda tal paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Que aseguro que esos contos no van a entender Que si les somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien dramada ella me lo cree Y tú de otra mentirita al idiota que Ay quítate la ropa lentamente quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Cuidados y sospechan los vecinos muertos tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometemos un delito Pero a la niebla me cargo por tentación Tú y yo no somos distintos K.O.B. K.O.B. You know Aventura Hola baby Hey Luis Juan Estoy con todo el mundo Ay no, ay no Estoy atrapada en tráfico Estoy en par de horas Ok Bye Ok amor Cuídate Chau 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 ¡Gracias!